Si oyen golpes en la puerta, me la quieren derribar Si oyen golpes en la puerta, me la quieren derribar Son esos malditos narcos que me acaban de rodear Solo estoy con mi familia y no puedo accionar Dijeron los de la DEA, a ti te andamos buscando Tenemos dos detenidos, que a ti te están señalando Te llamas Jessy García, y andas en el contrabando Me llamo Jesús García, no se los voy a negar Mi familia nada sabe, yo los voy a acompañar Quiero hablar con mi abogado, tengo derecho a callar No pudieron hacer nada, ni dinero, ni abogados Venían buscando kilos, y aunque nada le encontraron Lo dejaron prisionero, porque estaba deportado Mi matamoros querido, escaparme no se pudo Pero dentro de tres años, en persona los saludo No mal le pago la cuenta, a estos gringos testaduros Por esas cárceles gringas, ahorita me traen de gira Por Brownville y por Victoria, Mississippi y la Florida No se que tantas me falten, para estar con mi familia Por medio de este corrido, ahí va un fax pa' mi cuñado Un saludo a Orlando López, que anda por el otro lado Siempre le ha tenido ley, a este humilde deportado UF2 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 UF3 UF2 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 Gracias por ver el video.